hola amigo cómo está bienvenido dios te bendiga gracias por abrir mi vídeo a los nuevos suscriptores bienvenidos a la familia de la cocina de of el día de hoy quiero compartirles cómo se hace una botana de cueritos aquí en guerrero le decimos pilinques esta es una botana muy muy deliciosa que es muy común aquí en el estado de guerrero en tierra caliente que la botana sea de carnitas y cueritos de puerco pues con mucho gusto se las comparto aquí pues vine a pasear a guerrero y pues aproveché para hacer unos cuantos vídeos y pues con mucho gusto les comparto la receta de los cueros de puerco o pilinques en botana pues bien mire aquí tenemos 15 kilos de carne de puerco 5 de costilla 3 de cueritos que es para los pilinques bueno aquí ponemos el agua y la ponemos en esta parrilla que mire esta es una parrilla provisional le pusimos leña hace el papel de un fogón porque no hay carnitas más ricas que las cosas a leña y aquí se pone a hervir es bien importante que esté moviendo de que toque el fondo del caso para que no se pegue aquí estamos cortando mi hermanito me está ayudando cuatro cebollas rústicamente en cuatro porque no picadita porque se va a desbaratar aquí no se preocupe va a hervir mucho esta carne y pues se va a desbaratar todo y suelta su sabor picaron como dos cabezas de ajo que son como unos 20 a dientes de ajo y luego posteriormente se lo agregamos a la carne aquí al caso que ya está bien calientito aquí mire la leña es lo que llega lo caliente pero vale la pena aquí nos vamos a calorizar un rato le ponemos los ajos y la cebolla y este va a ser un sabor un toque bien especial pues aquí mire lo más importante de esto es que no deje de mover de arriba de del fondo del caso para arriba nosotros usamos un pedazo de madera largo para no quemarnos y a la vez que mire el fuego está tremendo y de lejecito pues se siente menos bueno pues ya cambiaron de color las carnitas y los cueritos y vamos a poner una taza de sal en un plato y le agregamos una taza y media de agua aproximadamente como le digo que aquí pues no hay medidas especiales y pues más o menos a puro ojo de buen cubero mezclamos bien y luego posteriormente ya que está bien disuelta así mire que no queden grumos de sal se la agregamos a la carne y quise lo agregamos mire le digo que cambiaron de color ya empezaron a hervir ahora le ponemos la sal para que vayan agarrando ese eso ese sabor de la sal del ajo la cebolla y esté en estos cueritos bien deliciosos aquí vamos a estar moviendo constantemente aquí ya redujo casi la mitad y cambiaron de color ya los cueritos mire ya está se les ve un doradito no tienen que estar muy dorados pero sí cafecitos que se vean un poquito dorados y aquí mi hermanito me está ayudando a cortar mire la 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 táctica de él agarró la mitad de una cebolla para no quemarse y está sosteniendo al cuerito y a la vez le está dando sabor a ese toquecito bueno corta los pedacitos pequeños o al gusto a como quieras rústicos pequeños según ve al a la voluntad de la persona que tenga muchas muchas ganas de trabajar o que haga los pequeños pero si no pues así grandecitos como lo está ve que tacos cortando mi hermano aquí mire la cebolla como en tipo juliana rústicamente también se le agrega ya cortó es una parte de los cueritos es nomás para que vea cómo se preparan aquí le ponemos mire le cortó los cueritos la cebolla ahora chiles en escabeche jalapenos mire le puso así encima también le puso vinagre ahora le está poniendo limón guau esta ricura de cueritos que delicia de botana mire así nos quedó mire pues gracias a mi hermanito que nos ayudó que es un especialista en botanas bueno pues aquí vamos a seguir haciendo los otros y pues pues más nada aquí así se hace la botana especial estilo tierra caliente en guerrero es muy tradicional con una copita de mezcal y esta botana olvídese aquí él preparó como cuatro platos similar al que ya vio y pues sigue aquí mire porque pues la familia es grande y pues aquí a darle mire cebolla chiles y también el juguito del jalapeño del chile en escabeche mire mezcla bien a uno más picante otro no uno los hizo sin chile nada más picó cebolla y le puso el toquecito del limón pues así lo invito a que haga esta deliciosa receta y pues no se va a arrepentir dios me lo bendiga y y y y y y y